La vida de lo invisible viene de dos Silencio solo que deja ser en el interior La vida de lo invisible viene de dos Silencio solo que deja ser en el interior Y estás a ser soltando mi amiga Y en mi lugar a su ver Y estás a ser soltando mi amiga Y en mi lugar a su veras 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 ¡Gracias!